Queríamos proponeros un jueguecito, ya que no podíais ver el espectáculo entero, por lo menos que pudiéramos compartir juntos lo que ha sido esta experiencia transfronteriza de trabajar escena y audiovisual y cine de ciencia ficción. Entonces os animamos a que en estos 20-25 minutos que dura la pieza tengáis los ojos, las antenas, las orejas bien abiertas para encontrar las referencias que hay a ciencia ficción en la pieza. Y digo evidentes y más sutiles, o sea que no busquéis solo imágenes en escena, sino que hay en todas partes durante la pieza. Eso fue un trabajo, una línea de trabajo para nosotras muy interesante y que nos encantaría compartir. Y además tenemos premio para quien encuentre tres.